¿Qué tal mis estimados amigos? Arrancamos mes con un delicioso hecho del agro. ¿Sabe por qué? Porque hablaremos del cultivo de melocotones en San Ignacio, Chalatenango. La espera terminó. El fruto más deseado de la zona alta de Chalatenango está llegando a su punto. Melocotones. Comenzó la cosecha. Oportunidad para ganar, dice este productor, de tan sabrosa fruta en el caserío La Laguna del cantón Río Chiquito, San Ignacio. Pues me siento privilegiado, ¿verdad? Porque la verdad es que esto ha sido nuevo para nosotros, ¿verdad? Pues cuando nosotros estábamos jóvenes, ¿verdad? No pensábamos en esto, sino que pensábamos en otra agricultura. Tiene 20 años de cultivar melocotón. Juan Guevara es un agricultor reconocido en esta zona. Recuerda que en aquellos tiempos sembró con temor un árbol como este. No sabía cuál sería el futuro. Incluso pensó que fracasaría. Pero véanlo ahora. Aprovechó las bajas temperaturas de este lugar y está sacando buenas cosechas. No es fácil. Dice que la fruta es hermosa y deliciosa, pero requiere un cuido tremendo porque las plagas abundan. Hay una plaga que se llama monilia y la otra plaga se llama tiro de munición. Si no se cultiva, como otras hortalizas, sale dañado el 90% de la producción. Cuando llega el invierno, en esta privilegiada zona de El Salvador, ya se sabe que el melocotón dará de qué hablar. La cosecha genera más empleo y se activa el comercio. Todo esto provoca que las propiedades donde se produce esta fruta prácticamente se conviertan en parques. ¿Saben por qué? Porque muchas familias llegan a recorrerlas haciendo turismo. Familias enteras que no ocultan su asombro al conocer los árboles de melocotón. Algunos no la creen, verdad, que estas plantaciones son de acá, de la zona. Encantado, porque hay gente de aquí de El Salvador que no conoce estas plantaciones. No la conoce. Se siente que se queda en mirada la gente. Fruta que ya está a la veña. Por ejemplo, Juan Guevara tiene el ciento a veinticinco dólares, pero conforme el corte aumente, se pondrá barato, aseguro. Preciosos cultivos. Fruta que no solo a Juan le está permitiendo generar ingresos en invierno. Son varios los agricultores que han optado por este cultivo propio de zona alta. Propio de San Ignacio en Chalatena. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Melocotones, otro nivel. Pero, ¿qué le parece si conocemos más fruta producida en esta zona alta? Lo dijimos hace poco. El clima de esta zona está permitiendo cultivar fruta de altura. Predomina el melocotón, pero también hay durazno. Y aunque usted no lo crea, ciruela. Le presento el arbolito. Esta es la flor. Mire qué bonita. Y a las semanas se convierte en este fruto. Aquí aún está verde, pero en cuestión de días estará maduro. ¿Sabe? Estamos hablando de la nueva puesta agrícola en cuanto siembra de frutales. Veremos cómo avanza este cultivo. Y si me quería preguntar, mire, ¿y qué más hay? Permítame y le explico. Le menciono mora. Chiquito este fruto, pero de gran sabor y demanda. Por eso varias personas aquí lo cultivan. Aunque fíjese que por la humedad de la tierra, también se encuentra a orillas de calles. Sabroso en realidad. La fruta que les he presentado se vende inmediatamente, pero también la están aprovechando varios emprendedores. Por ejemplo, este grupo de mujeres, jovencitas y señoras que ante la falta de empleos formales, dijeron saquemos dinero de estas cosechas. Y lo están haciendo, pero procesando los frutos. Es decir, elaborando dulces, encurtidos y mucho más. Nosotros lo vendemos en ferias, turismo que sube a la zona más alta. Y de eso nos ayudamos económicamente todos los socios. En esta ocasión, hablamos de cultivos frutales, pero no podemos dejar a un lado toda la hortaliza que aquí se produce. Basta ver detenidamente estas imágenes para darse cuenta que los agricultores están bendecidos. Miren estos terrenos, cubiertos de repollo, lechuga, cebolla y papa. ¿Quedó picado con toda esta fruta? Entonces venga a San Ignacio en Chalatenango el próximo 15 y 16 de junio, porque se realizará el Festival del Melocotón. Se lo recomiendo, no se arrepentirá. Hasta aquí, Hechos del Agro, la sección. ¡Gracias!